Felipe, ¿y qué te gustaba escuchar en verano? ¿Qué recuerdos tienes del verano musical? Las canciones del verano de la radio, música... Los Pericos. Los Pericos. Sí. Los Pericos del Big As Yuyo. ¿Cómo se llama ese disco? Big Yuyo. Ya. Del Big Yuyo. No, yo ya estaba ya mayorcito. Yo tomaba... Pico con... ¿Blanca? Con Spray, sí. Tomaba Blanca. Pico con Blanca. Ah. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es que en algún tiempo estuvo de moda eso. Esta canción... La promo era con Blanca. Habría sido muy chica, pero esta canción tiene sabor a Pico con Blanca. Pico con Blanca, perdón. Sí. Pico sin dar marca, Pico Capel, con un Spray, hielo, hielo. En el Camadi, en Concepción, en el Camadi. Dí como tres marcas de una. Pero eran los tragos de la época y para escuchar este tipo de canciones. Buenas. Llorando si fue la que un día es a mi fechera. Qué más, su candente la lamba. Esta se baila en las rocas. La rocas. Disco Casino Las Rocas. El Lota. Tema. Buen tema también. Es que Proyecto Uno... ¿Qué se tomaba con esta? ¿Qué se tomaba con esta cervecita? Roncola. 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 Y nos hemos olvidado de otras también, como el tiburón. También es muy roncola. El tiburón. Es muy roncito ese. Tiburón también. Sí, ¿qué ron sería, Don Robert? Flor de caña. Flor de caña, perfecto. Me volé la cabeza por el ex. Flor de caña. Flor de caña. Esto es Eurodance. Esto es Eurodance. No, no, no. Sí. Esto es disco Casino Las Rocas también. Apáguenme esto, de verdad. Esto es disco Casino Las Rocas. Jeans, zapatillas. Los 40. Esta es la 101.7. Este, sin guardarropía. Sí. Sin guardarropía. Se bailaba con la casaca al lado. Ah, pero no hacían eso como con las amigas montoncitos. Montoncitos, sí. Sí, y en invierno, te encargo el barro que se hacía en la pista. Las chaquetas que me metían en un bar real, en un lodo sal, pero se vacilaba igual. Qué rico, qué rico. Oye, estamos con música. Con la nuca transpiradita. Y esto es Gatsby, en Concepción. ¿El Gatsby? Sí, el Gatsby. ¿De dónde sacáis tanta? Así se llamaba el Gatsby, en Concepción. ¿Por qué había tanta vida nocturna que no hacían otra cosa? No. El Gatsby. Por favor. Había una discoteca en Caldera igual, en Caldera. Me acuerdo que tocó Dorso, y después había fiesta. Y en la fiesta no solo era de música como de Dorso, sino que de todo. Venga, boys. ¿Dónde se escucha de todo? El rockero baila. Pues sí, el rockero baila de todo. Sí. El rockero vacila de todo. Pero de verdad. Claro. Obvio, on the drums. No quieres destruir, no puedes. ¡Gracias!